Hablamos de paritarias, lo tengo en línea a Pedro Bayugar, secretario general de SADOP. Bueno, ¿qué pasa con las paritarias? Hoy se vuelven a reunir en forma virtual. Pedro, gracias por atendernos y por contestar un mensaje a las 5 de la mañana tan temprano. Buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo andás? Bueno, a ver, ¿qué pasa con esta reunión? Que vuelven justamente a juntarlos a ustedes con el gobierno provincial y ustedes esperando una nueva propuesta que sea superadora, la que ya hicieron. Bueno, sí, eso es lo que más esperamos. También esperamos que esa propuesta pueda ser consensuada, pueda ser debatida, pueda ser propiamente negociada, porque lo que nos presentaron la última vez fue una propuesta cerrada, tómela o déjela. Y bueno, así nos va. Entonces, creo que tenemos el ejemplo de lo que ocurrió en Nación. En Nación hubo 10 reuniones entre los gremios y el gobierno. Tres fueron públicas y las otras siete fueron reservadas, pero existieron en donde se debatió, se discutió. Y finalmente, la propuesta consensuada, obviamente, fue aprobada por los gremios. Esto debería suceder así. Lamentablemente hemos perdido mucho tiempo. Bueno, hoy será una oportunidad para que el gobierno nos presente una nueva propuesta, también podamos discutirla, podamos hacerle nuestras críticas, podamos hacerle ver cuál es el punto de vista de los docentes, lo que nos dijeron los docentes en las distintas asambleas y reuniones. Entonces, bueno, si el gobierno escucha, tendrá que entender que mientras no camine el sendero de lo que el sentir de la docencia le dice, va a ser muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Y por supuesto va a ser más difícil que solucionemos el conflicto. Totalmente. Realmente, creo que es importante lo que decís. Que les dé una propuesta, que haya un diálogo, primero y principal, que haya un diálogo, Pedro, entre ustedes y el gobierno, y que esa propuesta pueda ser debatida justamente por los delegados. Porque si la propuesta que la hace el gobierno, ustedes ya saben lo que sienten los docentes, en tu caso los docentes privados, y saben lo que quieren, si la propuesta no es superadora de las expectativas, ni siquiera la van a llevar a las bases. Y van a confirmar el paro de la próxima semana. Sí, claro. También tengamos en cuenta que no solo por nuestros estatutos y nuestra cultura de la consulta hacia adentro, sino también por lo que dice la ley de asociaciones sindicales, tenemos que resolver nuestros conflictos a través de los organismos deliberativos del gremio. No podemos los del Ejecutivo, los del Consejo Directivo, asumir responsabilidades que son de los docentes. Entonces, nosotros hoy podemos recibir una propuesta, pero tenemos que llevarla a la consulta de los docentes. El fin de semana es difícil la consulta, y es muy difícil entonces, como está planteada la cosa, que podamos revertir, levantar el paro de la semana que viene. Yo se lo decía al Ministro de Trabajo, el primer día de paro, hoy tenés que tener la propuesta. Porque si hoy tenés la propuesta, nosotros podemos andar y, digamos, largar la consulta a las bases. Pero si vos esperás que levantemos el paro, porque te ofendés, porque hacemos paro, es difícil. Y así creo que va a ser difícil que podamos levantar el paro de la semana que viene. Pedro, la mejora en la propuesta, ¿puede ser con el mismo porcentaje? O sea, achicando un poco los tramos, incrementando el porcentaje inicial de aumento. No, 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 creo que no. El porcentaje final se tiene que cambiar sí o sí, entonces. El porcentaje tiene que cambiar y los tramos también. Porque, digamos, los docentes saben, se dan cuenta que la inflación en cualquier consultora a la que se vaya a investigar está siendo marcada entre el 52, 53 y 59% en este año. Sin pensar en las consecuencias que puede tener la guerra Rusia-Ucrania con relación al tema del mayor costo que va a tener el trigo y, por lo tanto, la harina y, por lo tanto, el pan, por lo tanto, los alimentos y, por lo tanto, un montón de cosas que son de consumo cotidiano. No estamos hablando que no nos vamos a poder comprar un traje nuevo. Estamos hablando que no vamos a poder comer pan. Los otros días en un diario nacional aparecía la noticia de la suspensión de venta de churros porque los molineros no venden harina porque no saben qué precio le pueden poner. Entonces, eso que puede ser un detalle, se va a extender. Hoy también sale en diarios nacionales que se formó un fondo fiduciario precisamente para parar esta desigualdad entre el precio del exterior y el precio que nos van a cobrar los argentinos. Pero realmente sepamos que vamos a tener conflictos serios con motivo de esta situación y que no lo puedes enfrentar el salario del docente pensado en teoría en un escritorio cualquiera. Tenemos que tener esta sensibilidad para resolver el conflicto. De lo contrario, es muy difícil. ¿A cuánto se va el básico con esta propuesta que le hizo ya el gobierno en septiembre de un docente que inicia justamente su carrera? Docente privado, ¿no? Sí, no, tenemos el mismo salario. No te creas que los empleadores ponen alguna moneda, ¿no? Se va, si no me equivoco, a 75, 80 mil pesos. Bien. Pedro, dos preguntas. Disculpame. ¿Y cuál sería justamente... A ver, ¿qué es lo que satisfacería al docente privado con respecto justamente a una nueva propuesta? ¿Cuál sería lo que ustedes creen que como condición básica tendría que cobrar un maestro en septiembre? No, en septiembre no hablemos. Hablemos de lo que debería cobrar hoy y hablemos que la propuesta... Claro, que no llegue a septiembre. Claro, está bien. Porque en septiembre, ¿vos sabés cuánto va a ser la inflación? No, no, no. Imposible. ¿Vos sabés cuánto va a ser la canasta básica de alimentos? Imposible. No sabemos de cuánto va a ser en marzo nomás. No, ni después del fin de semana. No, es verdad. Entonces, hay que empezar apuntando a cuánto debería ganar hoy, cuánto debería ser el incremento para el mes de marzo, y después, si hay que cumplir con la pauta del FMI del 40%, veamos cómo cumplimos y también cómo lo transgredimos, que a nivel nacional se transgredió en cinco puntos, con un invento que el año pasado no habían dado. Estamos hablando de salario actual, entonces busquemos la forma de dar respuestas reales, y para eso tenemos que aumentar el 17% de incremento de un salario de 60.000 pesos. Bueno, no te da el incremento. ¿Por qué? Porque te da solamente para dar respuesta a la inflación que tenés de enero y febrero y la presuntamente de marzo. Si tenés una presunta inflación del 4, 4, más o menos mensual, nos van comiendo el salario fácilmente. Pedro, dos preguntas en una. En primer lugar, ¿qué nivel de acatamiento vieron del paro de estas 48 horas en las instituciones privadas? Y después, porque más allá de lo salarial, también están muy preocupados por la situación de seguridad, fundamentalmente en la Escuela San Luis Gonzaga, de aquí de la capital provincial, donde se dieron episodios bastante complicados. Sí, en la Escuela San Luis Gonzaga hubo dos hechos en donde murieron dos exalumnos de la escuela, pero además murieron en las inmediaciones de la escuela, uno enfrente de la escuela y otro en la esquina. En esas condiciones de balaceras permanentes no se puede educar, ni se puede ir a trabajar, no se puede llegar con seguridad. Y es por eso que, bueno, inicialmente se suspendieron las actividades, se deberían empezar hoy las actividades escolares, pero nosotros, lo que dijimos a través de las legadas, de los docentes, mientras no haya condiciones de seguridad, no vamos a empezar las clases. Bueno, efectivamente, no habían condiciones de seguridad, hoy están también suspendidas, lo hemos acordado con los empleadores, están suspendidas las actividades en esa escuela. Vamos a ver si realmente se puede cumplir. La policía de la provincia les garantiza al ingreso y al egreso de los docentes y de los alumnos custodia. y en el interín, es decir, durante el desarrollo de la jornada, no. Y si quieren tener, hay que pagarlo, como si fueran extras, bueno, adicionales. Creo que está hablando a la clara de que no hay seguridad, entonces. Va a ser muy difícil también ahí, porque realmente a lo mejor no hay agentes disponibles, no hay elementos disponibles, bueno, aquí el Estado tiene que poner los suyos y los empleadores también asumir su responsabilidad, porque si no, los trabajadores, primero no vamos a ir a trabajar y en segundo lugar, no es posible trabajar en esas condiciones. Estamos educando, no estamos, digamos, martillando una pared que puede ser muy digno, pero que no necesita mucho pensamiento ni mucha reflexión. Entonces, creo que esto también hay que verlo, porque esos docentes ganan lo mismo que vive acá en el centro con aire acondicionado, ¿no? Entonces, uno ahí entiende el por qué en esas escuelas no se puede pagar reemplazantes truchos para hacerle creer a los padres que ese día tienen clase y sí lo pueden hacer muchas escuelas del centro. Entonces, venden de que ese día dieron clase que no se adhirieron al paro y demás, porque contrataron, vuelvo a repetir, reemplazantes truchos, docentes que todavía no lo son, docentes que no lo son ni lo van a hacer nunca, porque son padres, madres que asumen ese rol y de esa forma disimulan el acatamiento al paro. Efectivamente, no todas las escuelas, no en todas las escuelas se cumplió con el paro y si los docentes se adhirieron al paro, no en todas. En jerárquico que los amenazan sistemáticamente, en jerárquico que ni siquiera les permiten muchas veces cumplir con los asuetos y los queriados que dispone el Ministerio de Educación, sí, ahí sí hay clases. Los padres muy contentos a lo mejor, pero bueno, esa es la educación que eligen esos padres que quieren lejos de la liberación, lejos de realmente construir personas, quieren construir disciplinaditos que el día de mañana vaya a saber si van a poder responder a esas pautas o a cuáles. Pero la realidad es que el paro fue importante, fue masivo y hubo actos en donde los docentes llegaron y junto con los compañeros de ANSAFE llegaron a realizar y expresar lo que sienten, bronca, porque son maltratados con la propuesta, pero fundamentalmente porque durante toda la pandemia hubo maltrato con circulares los viernes a la tarde o los domingos a la tarde con resoluciones unilaterales que cambiaban las condiciones de trabajo y que obviamente en muchos casos eran hasta caprichosas e inaplicables, entonces todo eso hizo que hoy estemos en conflicto y eso hay que solucionarlo, las dos cosas, la propuesta salarial porque es importante la cuestión económica pero también las condiciones de trabajo que es muy importante también de solucionar porque de lo contrario el conflicto continúa. Pedro, buen día, mi nombre es Laura Kretschman, te llevo de nuevo a las paritarias, decías al principio de la nota que lamentablemente se había perdido mucho tiempo, ¿por qué estas discusiones se dan con tan poco margen, tan próximo a comenzar las clases y además es algo que pareciera que se repite año a año, vos crees que se convoca tarde a paritarias, crees que incluso es intencional esto de hacerlo digamos con tan poquito margen? Sí, sí, claro que sí, lo que está diciendo es absolutamente cierto, ¿por qué no nos convocan antes? Porque no quieren, porque es parte de la política no negociar, no dialogar, no debatir, eso es parte de la política, no es una casualidad, el decir no tenemos presupuesto es poner una excusa, es poner una excusa, después estamos esperando la pauta nacional, estamos esperando la pauta nacional y después que llegó la pauta nacional dieron una propuesta inferior, entonces ¿para qué esperaron la pauta nacional? Para no cumplirla, creo que queda a la clara que no tienen ánimo de negociación, que no tienen ánimo de debate, que realmente tienen una política digamos autocentrista, ellos la piensan, ellos la resuelven, ellos la ejecutan y nosotros, todos los demás, quedamos al margen, no podemos modificar esa política y creo que eso es, no sé si del siglo pasado, pero realmente no es posible aplicarla en este momento, bueno, precisamente porque los ciudadanos ya hemos aprendido a que nuestros derechos los tenemos que defender y los tenemos que defender nosotros y así es como sucede que cuando no se cumple nuestros derechos porque el derecho a la negociación es un derecho de los trabajadores, entonces cuando no se cumple con nuestros derechos nosotros los defendemos, hacemos paro y se lo decimos a viva voz en todos los medios que los que no están cumpliendo son los funcionarios de este gobierno. Pedro, gracias por atendernos y ser tan claros y picantes como siempre Pedro Bajúa, un fuerte abrazo, gracias. Abrazo, hasta luego.